No entiendo como querías jugar a Team Fortress desde allá ¿Una mente o qué? Justo me tiraron una fola ¿Ello o qué? ¿Y qué sé qué dijiste? ¿Can AutoreAL? ¡Lanima! ¡Lanima, mira! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Puedes poner este dispenser aquí! ¡Puedes ponerlo! ¡Puedes ponerlo! ¡Puedes ponerlo! ¡Qué brinca! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh, I'm gonna beat you so hard! ¡YOU HAVE A MEDIC! ¡MEDIC! ¡Incluing! De la mexicana es la�� ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.